Una canción que es una bachata, que estoy muy contento con él y compartir este tema que ya tiene su canción en audio y ya está próximo el video Así es, estamos en Spotify, iTunes, YouTube y si se viene un próximo videoclip Bueno, ¿cómo surgió esta idea de trabajar juntos en esta producción? Bueno, yo soy parte gracias a Maxi, Maxi me invitó a colaborar con él y para mí es todo nuevo, todo, todo nuevo, todo es una experiencia todo me genera como curiosidad, ¿no? Sí, en realidad la canción es un tema, el tema se llama Bailando Solos es una canción que yo compuse en un viaje de regreso de la provincia de Salta cuando fui a hacer difusión de mi música no tenía pensado componer por un tiempo, escribir y llevar más que nada por ahí uno se ha convertido también a ser otro género, como más tropical y otro género y la bachata Mi Sol me había dado muchas alegrías y siempre estuvo ahí en puerta poder hacer una nueva bachata, ¿no? Así que esa canción Bailando Solos pasa dos años hasta que la conozco a Eli en la ciudad de Villa Elisa y bueno, me surge para invitarla para hacer esta canción y bueno, hoy ya es una realidad y ya es un hecho ¿Vos hablás de que es todo nuevo? porque es un desafío, digamos, en definitiva Sí, 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 todo es un desafío yo, bueno, en realidad hace de chica que me gusta todo esto es más, también hago teatro pero con la música es como que estoy todo esto, ¿no? de una manera más profesional así lo veo yo, digamos de una manera más profesional y voy aprendiendo constantemente y eso está muy bueno muy bueno, realmente me siento muy agradecida, digamos Exactamente en este caso grabar una bachata pero ¿qué estilo musical te gusta más? Yo no te sabría decir un género me gusta disfrutar la música en todos los estilos Exacto Y bueno, me decías que pronto también el video obviamente lleva más producción todo, pero es importante también poder tener el acompañamiento del video Exacto, es importante debido a que una vez que tenemos la canción poder transmitir esa historia ella como te comenta es una artista completamente en desarrollo que esto también es la puerta de entrada a muchos géneros y también a todo lo que es la parte musical a mí me encuentra en un momento donde presentar un nuevo tema es un nuevo reto, un nuevo desafío poder también compartir con gente que me acompaña desde hace mucho tiempo intentar siempre agregar cosas nuevas y eso se lo puede plasmar desde un videoclip por eso también lo estuvimos trabajando juntos y la idea del video y la temática también Exactamente y lo nuevo son las plataformas porque vos planteás bueno, estamos en YouTube estamos en Spotify está bueno porque uno no puede dimensionar creo el alcance que puede tener todo esto, ¿no? tal cual, exactamente no es como antes que quizás, bueno, había que hacer una gira para que te conozcan sí, sí hoy llegás a todos los medios igual lo más importante es esto igual para el músico para el cantante para el artista en todos sentidos esto como estamos aquí hoy en Canal 5 para el músico es realmente la herramienta que necesita y que prioriza porque es el contacto directo con la gente que está ahí así que eso es importante y bueno, me decís que como nuevo digamos pero te has enfrentado al público te gusta bueno, me decís que haces teatro así que también sí creo que es un pilar fundamental, ¿no? Exactamente sí, el teatro es otra de las pasiones que yo tengo lo llevo en el alma me encanta el teatro hace ya 7, 8 años que hago teatro yo soy quien soy hoy gracias a la actuación gracias a eso es como que logré como formar mi personalidad, ¿no? es un lindo mensaje digamos para la gente sí, realmente es como que yo siento no solo el teatro también la música la danza lo que es el arte sana no hay dudas yo no tengo dudas de eso porque bueno yo he pasado por otras situaciones personales y el arte me ha sanado entonces como que siento que es una de las cosas más maravillosas que tiene el mundo en sí bueno es muy importante es muy importante el mensaje porque yo creo que de ahí pasa pasa todo la música en realidad cuando cuando yo la conozco siento eso que es lo que transmite realmente es muy muy importante y es lo que necesitamos como valores para la música y por sobre todas las cosas para todo este mundo artístico ¿no? bueno, sabemos que estarán trabajando a pleno con el video ¿para cuándo? estimativamente porque esto ha sido su producción exacto ya para el próximo mes estaremos ahí perfecto bueno y seguramente con otros proyectos ¿no? porque Maxi no descansa ¿eh? seguro que sí exacto ya Marcelo así es exacto sí, sí claro que sí sí, sí proyectos ya una vez de poder presentar el video ahí ya arranca la agenda un poco con todo con presentación y demás bueno chicos felicitaciones un placer porque no la conocí a Eli así que bueno muchas gracias realmente que les vaya muy bien también no solamente con la música sino también con lo que tiene que ver a la parte de video también que vamos a tener pronto en redes así que a los dos muchas gracias gracias a vos muchísimas gracias y saludos grandes a toda la gente